Bien amigos y regresamos con ustedes con toda la acción que está pasando aquí en West Palm Beach y ahora vamos a ver en la parte final, obviamente cuál fue el equipo ganador, naturalmente la celebración y todo, pero eso vendrá más tarde, ahora en este momento lo que quiero es escuchar qué ha pasado con el mundo del golf internacional y para eso Laura nos trae el segmento de Noticias Internacionales, gracias a Miller Adelante Laura Estas son las Noticias Internacionales Miller en Fiebre de Golf TV El líder de la Federación Internacional de Golf Peter Dawson advirtió sobre los retrasos en la construcción del campo de golf para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro lo que pone en peligro la realización de un torneo de prueba el próximo año Las obras en el campo en la Reserva de Marapendi se han visto afectadas por retrasos y problemas legales La construcción estaba pautada originalmente para terminar en septiembre de 2014 Dawson, que también preside el organismo Roger & Anson que fija las reglas del golf, dijo a periodistas en St. Andrews que vamos a tener dificultades para realizar un evento de prueba un año antes de los juegos Cumplido el primer trimestre de 2014 Tiger Woods se mantiene como número uno de la clasificación mundial por delante del australiano Adam Scott y del sueco Hendrick Stenson en una reedición del podio que cerró la pasada temporada Con 9.27 puntos de media Woods extiende su supremacía en el circuito profesional al acumular un total de 677 semanas como líder de la clasificación mundial de golf y se destaca Scott con 8.37 puntos y Stenson con 8.20 La única novedad en el top 10 es la presencia del estadounidense Zach Johnson en la novena posición tras superar a su compatriota Dustin Johnson El español Sergio García ocupa el octavo puesto Pero puede que esta felicidad no le dure mucho a Tiger Woods se perderá el Masters tras someterse a cirugía de espalda esta semana la cual sirvió para atender un nervio apretado que le causó dolor durante varios meses compartió el jugador a través de su sitio web Tras intentar alistarme para el Masters y fracasar en lograr el progreso necesario decidí tras consultas de mis médicos efectuar esta cirugía sostuvo Woods en un comunicado Quisiera expresar mi decepción a la comunidad de la Augusta National al personal voluntarios y jueces porque no estaré en el Masters Se trata de una semana muy especial para mí Asimismo parece que no podré asistir a numerosos de los próximos torneos para poder concentrarme en la rehabilitación y tratar de recuperar la forma señaló Woods Esta será la primera vez que Woods se pierde el torneo en 20 años Comenzará la rehabilitación dentro de una semana y de acuerdo a los médicos el jugador podría comenzar con el juego corto en tres semanas con el propósito de reaparecer este verano Hasta aquí las noticias internacionales Míder Estuvo con ustedes Laura Olivo Thank you very much for inviting me I had a fantastic time I can't wait until next year I wish we could do this more than once a year I want to say thank you to the Omar Rodriguez Foundation and the family This is my first event participating with them and all I say is that this is an incredible experience for me the facilities the venue are spectacular the camaraderie all the international people it's been a place where I've made a lot of friends and it's been a great, great weekend all the joins thanks ¡Gracias, hermano! ¡Torneo de primera! Saludos a los argentinos por allá. Todas la pasaron súper bien acá y esperamos que regresen el próximo año con todos los amigos a todos los que... Un torneo de primera, hermano. Me he divertido, no he jugado tan bien, pero me he divertido de primera y creo que los muchachos también. Un saludo a tu gente de República Dominicana. Grande gente de Punta Cana, los dominicanos, muchos saludos, los queremos mucho. Muy bien, continuamos desde aquí, desde el PGA National. Y ahí tienen ustedes en pantalla cómo quedaron los equipos luego de los dos días de competencia. Recuerden que son tres días de competencia puntuables, se puntean todos los días, las parejas puntean dos puntos, que es la potre, la suma de todo lo que arroja el equipo ganador. Washington está en la búsqueda de una hegemonía, ya tiene dos años ganando, pero quería venir a ganar aquí. Vamos a ver más tarde finalmente qué sucede. La tercera ronda, nada más y nada menos que el Champion Course de este gran complejo de golf que es el PGA National. ¿Dónde? Donde se celebra el Honda Classic. Ustedes vieron hace unas semanas el trabajo que pasaron en lo que es The Bear Trap, o sea la trampa del oso, que son los hoyos 15, 16 y 17. Que si usted sale con par de allí, usted es un verdadero tolete, porque la verdad que son hoyos muy, pero muy difíciles. Pero a la gente le gusta el reto y al final ese oso gigante que tienen ustedes en pantalla es el que la gente viene a gozarse, a tomarse las fotos y a tratar de pasarle la mano para ver si lo deja pasar por ahí y que puedan quedar vivitos y coleando. Vámonos entonces a más acción de juego aquí en este gran evento que es el quinto Omar Invitational. Félix, fíjate, este es un torneo que, como ya tú sabes, se inició con 32 jugadores de Santiago, Washington, Nueva York y Miami. Y fíjate que ha crecido ya a cerca de 140 jugadores y este año hemos incluido la delegación de Argentina, que ha sido un total éxito. Y este torneo tiene una particularidad que no lo tiene mucho el torneo y es que cada jugador aporta al costo de este torneo. No tenemos compañías patrocinadoras, no tenemos compañías que aportan económicamente al torneo, sino que cada jugador es dueño de este torneo porque ellos aportan en partes iguales los costos que requiere poner un evento como este. Y creo, si no me equivoco, que este debe ser uno de los pocos torneos donde se juega 140 jugadores por cuatro días de competencia, como si fuera un torneo de la PGA. Y se juega al estilo Raider Cup y medal. O sea que es un torneo que es bastante, 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 que le encanta a los participantes. Félix, si no hubiera sido por mi esposa, mi hija, yo no podría haber podido organizar un evento de esta manera. Ella ha trabajado fuerte desde el principio. Estamos desde diciembre organizando este evento y sin clara esto no hubiera sido posible. Qué bien. El año que viene nos vemos. Ok, ya de por sí están todos invitados. Ya les mandaré el email y vamos a seguir porque este es un evento donde todos disfrutamos y solamente, y no solamente disfrutamos, cosechamos nuevos amigos. Es importante. Bien, señoras y señores. Ha sido un verdadero placer de parte de la delegación de Washington compartir con tantos caballeros que vinieron desde tan lejos para este quinto torneo anual de Omar Rodríguez. Un invitacional que va creciendo y el crecimiento se podría medir en dos áreas. En el área organizativa y en ese sentido queremos felicitar a la familia Rodríguez porque aquí ha quedado muy claro algo. Sin clara esto no funciona. Un aplauso para la doña Clara. Eso quedó claro. Que esto sin clara no funciona. Queremos enviar un saludo muy cariñoso y afectuoso a todos los que siguen a un programa de golf que nos une a todos. Fiebre de golf. El mejor programa de golf de la República Dominicana. Gracias. Gracias. Y queremos saludar a nuestro queridísimo Félix Olivo. Gracias. Que fue invitado por la delegación de Miami. Algunos dicen que por eso fue que ganó Miami. Pero... Gané mis seis puntos. Lo gané. A partir de hoy es agente libre para que comencemos a gestionar el pase. Finalmente agradecer a todos ustedes por esta bienvenida que nos dan todos los años aquí a la hermosa capital del sol. Porque el equipo de Miami es el campeón. ¡Felicidades Miami! Por favor, el equipo de Miami que pase para la foto del recuerdo. Estimados compañeros, miembros de delegación de Argentina, Washington, Nueva York, quiero anunciarles que el equipo de Miami se acaba de coronar campeón del 2014. segundo lugar, el equipo de Nueva York. Tercer lugar, el equipo de Washington. Y cuarto lugar, Argentina. Muchas gracias por venir este año. Otra vez, pero no me escupan. Otra vez, pero no me escupan. ¡Fiebre de gol! ¡Fiebre de gol! Lo último de la República Dominicana. No se lo pierdan. El esquadro de West Palm Beach. Lo último de la República Dominicana.